Senta Dímelo crazy Contenta Sucesenta Tengo suerte Suerte Senta Se suerte Contenta suerte Siente Lo que yo sentí, mira cómo se siente Pensé que era solo yo y son más de veinte Ahora si me buscas, ahora te arrepientes Lo inventes, lo intenté Yo te daba todo y no fue suficiente Ahora que te vaya bien, que tengas suerte Y que te enamores pa' más nunca verte Ahora me toca a mí volverme loco todos los fines Me metí al Instagram, de nuevo, veo que me sigues Tienes pendiente en mis historias esperando a que te mire Una cosa es que tú quieras y otra cosa es que te tire Música y fiesta, botella de ron Hasta que amanezca en un vacilón Amaneció bailando reggaeton Y muy prendido cantando esta canción Música y fiesta, botella de ron Música y fiesta, botella de ron Hasta que amanezca en un vacilón Amaneció bailando reggaeton Y muy prendido cantando esta canción Siente Lo que yo sentí, mira cómo se siente Pensé que era solo yo y son más de veinte Ahora si me buscas, ahora te arrepientes Lo inventes, lo intenté Yo te daba todo y no fue suficiente Ahora que te vaya bien, que tengas suerte Y que te enamores pa' más nunca verte Ya no quiero más amores, ya no quiero sufrir más Ya tengo varios culos, pa' mí el tuyo es además Y eso es lo que te duele, lo que te lastima guiar Vivir como te daba, ningún otro más te da Pero todo se olvida, todo se reemplaza Eso me decías, entonces qué pasa Los amores se gastan y otros se mueren Y yo prefiero beber de jueves a jueves Pero todo se olvida, todo se reemplaza Eso me decías, entonces qué pasa Los amores se gastan y otros se mueren Y yo prefiero beber de jueves a jueves Siente Lo que yo sentí, mira cómo se siente Pensé que era solo yo y son más de veinte Ahora si me buscas, ahora te arrepientes Lo inventes, lo intenté Yo te daba todo y no fue suficiente Ahora que te vaya bien, que tengas suerte Y que te enamores pa' más nunca verte La music La music La music